Para cerrar, quisiera que me hablaras de estos últimos encuentros que has tenido con los jóvenes venezolanos a través de estas plataformas que estamos explorando debido a la contingencia que vivimos. Y pues algo bueno nos ha brindado y se conectaron en promedio 200 personas. ¿Cómo fue el encuentro? ¿Cómo viste a los muchachos? Muy emocionante porque casi todos los miembros ahorita del sistema no los conozco. Muy emocionante de ver que a pesar de que ya no está el profesor Félix Petit, que para mí era el profesor más productivo del sistema, o sea, ha tenido casi todos sus alumnos de la generación mía, tienen puestos profesionales en Europa o en Estados Unidos. A pesar de que él no está allá ahora, los muchachos siguen tocando muchísimo. Y están montados y me sorprenden, pues. Están bien formados algunos, otros no tanto. Pero, ¿sabes? El nivel es alto. El nivel es solista. Es decir, el nivel no es mediocre. No es un nivel orquestal. ¿Sabes? Cuando yo empecé, bueno, en el 99, el único solista era el surdo. Cierto. Era el único. Ahora cualquiera te toca una tarantela de botecina y cualquiera te toca un crucevijo y te lo toca, pero bien. Yo quisiera, Edinson, para despedirte, agradecerte este espacio, esta oportunidad de conversar contigo, de aprender, de poder mostrarle a las nuevas generaciones que sí se puede, que con perseverancia, tú dices que es suerte, pero es perseverancia, es constancia, porque me consta que eres un trabajador incansable del instrumento y, en general, de todo lo que apasiona al ser humano, la música, las artes, la cultura, la lectura, todo lo que Dios ha puesto en tu camino, pero que tú has sabido aprovechar. No, mi niña, yo me siento, imagínate, chiquitico de estar aquí contigo, de verte desde niño y ahora poder hablar contigo a pesar de la distancia y decirte que el maestro Hebreo no era nada más una persona especial, no era nada más una persona visionaria, sino que realmente nos dio todas las herramientas para abordar y enfrentar nuestro destino, que es esta vida. Ese lema, tocar y luchar, está estrellado, pero es demasiado cierto. Si uno nada más toca, no tiene vida y no va a surgir y no te van a invitar y tampoco te van a tomar en cuenta. Tienes que luchar. Hay que luchar, ¿cómo? Tocando, trabajando, como era él. ¿Cómo él contrarrestaba todas esas críticas y todo lo que hablaban? Trabajando. Y ahí con eso que él se las bateaba todas de honrón. Esa es la lucha. Esa es la lucha. Y hay un dicho de él que termina, esa es la lucha, que lo tiene por ahí Ana Cecilia, que yo lo tengo por ahí también en una foto. Precioso. Es lo que tú dices, ¿no? El rechazar el tiempo de ocio, el no dejar que uno lo abatan, ¿cómo se llama? Las pérdidas, pues, cuando uno pierde. En eso, tú puedes dar cátedra porque la gente pudiera pensar que fue fácil o que ha sido fácil y no. Difícil de ganar. No, tú no tienes nada de fácil. Y mucho más mantenencia. Y seguir innovando y seguir haciendo todo lo que tú haces. Pues, yo me siento que yo hasta ahora, bueno, yo no sé si tú supiste, yo tengo un bebito, un varoncito de seis meses, se llama Maxim. Y yo me siento muy contento de que hice todo lo que hice antes, porque ahora, claro, cuando yo lo veo, no quiero dejar de estar con él por estudiar, ni mucho menos, ¿sabes? Edinson, muchísimas gracias. Muy agradecido por el tiempo. Un besote. Cuídate mucho. Y seguimos tocando, cantando. Y luchando.